Y por otro lado, productores beneficiados con el proyecto 4PS El Salvador se muestran satisfechos por los logros alcanzados con el programa Alianza para el Desarrollo. El programa Alianza para el Desarrollo ha sido financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, mediante el cual buscan que los pequeños productores se vinculen a la cadena de suministros de empresas privadas. Vincularlos también o que haya apoyo de empresas acopiadoras, es decir, si hay lácteos, si hay granos básicos, si estamos hablando de café, si estamos hablando de pesca, cómo vincular también a estos pequeños grupos de productores con esas empresas acopiadoras, esas empresas que compran, porque así fortalece más toda la asistencia técnica. También se ha generado más comercio en la zona porque al tener los productores una mejor solvencia económica a través del incremento productivo, tienen un poder adquisitivo mayor y se ven beneficiados incluso comercios de la zona. Este programa ha permitido el desarrollo agrícola y rural mediante alianzas y la participación de la empresa privada. Por ejemplo, sobre estándares. Está muy bien que hagan el manejo, por ejemplo, en pesca artesanal, así, pero los estándares que nosotros necesitamos para la cadena de frío, para que ustedes puedan llegar a tal supermercado, a tal tienda, son así, así, así. Entonces, eso creo que también ha motivado un cambio de mentalidad. El acercar, digamos, a los productores con el sector industrial, ¿verdad? Que eso de por sí, pues, beneficia a todos en el sentido que los vuelve formales, también ya comienzan a tributar también, ¿verdad? Y, pues, digamos, el productor va entrando, digamos, a otro nivel, digamos, de visualizar su negocio, ¿verdad? Y mayor estabilidad en precios y en todo lo que la cadena implica. Este tipo de estrategias también ha permitido que los productores mejoren calidad, productividad y sus ingresos, al dejar de lado a los intermediarios, también llamados coyotes. Al tomar el ejemplo y al trabajar directamente con empresas acopiadoras fuertes, que saben lo que quieren, que saben qué tipo de producto quieren, esa información entre medio, pues, deja de existir, ¿no? La negociación es entre la empresa, que esos petacones, con la empresa, digamos, los fonchanos, ¿verdad? Que sí son productores de leche, no, el intermediario queda fuera de esto. Nosotros, digamos, como empresa no compramos intermediarios porque el tema de calidad es bien importante. Más o menos en generación de empleos para la mujer estamos bastante equilibrados, ya casi de pasar de tener un 15% de mujeres involucradas en el proyecto, hemos pasado a tener un 40% de mujeres involucradas. El proyecto contó con el respaldo de FIDA y el Ministerio de Agricultura, además de la vinculación de varias empresas privadas que establecieron negocios con los productores.